anarquistas y nadie va a estar de nuestra mano, vamos a quitar los focos históricos seleccionamos Españita y a ver que pasa, voy a, ostras no me he puesto los, el chat aquí un segundo eh, ya lo tengo eh y voy a comprobarlo de Bulgaria porque me quedo con la duda Isla, muchísimas, muchísimas gracias por esa suscripción tío muchas, muchas gracias no sé si te deja dejar un mensaje de voz pero suena y tal, es curioso buenas JMJ, he dicho gracias a los que apoyáis el canal tanto en Youtube como en Twitch es muy, eh, me dais un montonazo efectivamente Bulgaria no tenía foco propio tenía Yugoslavia, 100% Rumanía y Hungría, ¿no? Yugoslavia eh, sí, ¿no? sí, 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 sí Yugoslavia, Checoslovaquia y Austria, ¿austria tenía? ¿austria, no? no, austria no tiene qué raro ¿y a Austria dónde lo van a meter? Austria igual lo meterán en el siguiente DLC entonces con Italia sí, Checoslovaquia tiene, Hungría tiene 100% en Rumanía también o sea que, ¿a quién le metieron foco entonces estos cuatro? Checoslovaquia vale, eran estos cuatro países y el de Polonia lo podrían actualizar como a a lo moderno, ¿no? está guapo el DLC porque han actualizado las pestañas totalmente ¿Café, lo tienes para empezar? sí ¿qué te parece que no puedas hacer leyes ni cargos políticos ni militares? creo que eso sería como complicar ya mucho el juego quiero decir, es un juego que está centrado en la primera guerra mundial o sea, en la segunda guerra mundial y se acabó, ¿sabes? por cierto, me pusisteis un comentario que era curioso de que los focos de izquierda estuvieran a la derecha y los focos de derecha a la izquierda, ¿no? pero bueno Frente Popular vamos a ser anarquistas como digo, ¿vale? no sé si podremos hacer algo por acelerar la producción o cualquier cosa lo vamos a ir viendo, ¿vale? lo que no sé cómo va a funcionar España en MP ¿sabéis? no sé si se va a poder meter como misma gente en países distintos no sé si me entendéis con Hungría creo que puede ser el imperio austrohúngaro con una unión personal sí, 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 sí de hecho lo cuando se abre el DLC jugamos con Hungría precisamente no hice tantos vídeos ni tantos directos como ahora ni de coña tampoco tenía como la infraestructura, ¿no? ahora como que tengo un ordenador decente me puedo permitir estar streameando estas horas quiero decir el año pasado por ejemplo tenía clase los lunes por la tarde entonces es complicado para es complicado jugar si tienes clase a no ser que te la piques obviamente cosa que no recomiendo hacer aunque confieso que he hecho ¿vale? ponemos a Carrero Blanco a patrullar los mares ¿o no? no, no lo vamos a poner a patrullar los mares relaciones navales y nuestro ejército de tierra pues no sé qué hacer con él de momento vamos a meterlo en un regimiento en un teatro y vamos a poner a Franco Franco creo que lo van a echar las... el gobierno el gobierno bueno, el gobierno vamos a ser nosotros nosotros, ¿no? realmente haz aviones en producción dices podemos hacer cazas sí, venga vamos a hacer cazas vamos a quitar alguno de estos caza de la gran guerra UMG habrá que sacar tecnología de cazas vamos a fundar la... no, vamos a esperar un poco para hacerle a la gente de inteligencia me gustaría tener la infraestructura hecha en... en Cataluña de modo que luego pudiéramos construir ahí o estar bien de recursos esas cosas el gran vertocho estoy contigo la traducción en sí suele ser suele dejar bastante bastante que desear en general eh, no he puesto yo a hacerse aviones tío cinco aviones al año bueno, no es muy rentable aparte del árbol de España espías que más han metido en el DLC han metido árboles para Portugal y para Francia vale no hay muchos árboles en realidad en este DLC si lo planteas o sea, si lo piensas o sea, son solo tres países quiero decir pero son árboles muy muy tochos muy muy densos que eso es eh... casi norma desde el DLC anterior desde el Man de Gals que hicieron un árbol muy muy chulo para México y es grande también como podéis ver bastante bastante potente bueno, así el de España es el más grande eh... bueno, podría ser de otra forma y aquí tenemos el de Estados Unidos que es un poco barbaridad también que no es muy profundo pero sí que tiene un montón de opciones cuidado que no vuelven los convoys ya, pero no sé si vamos a utilizar mucho los convoys ¿sabes? o sea el norte de de África no nos lo vamos a quedar así que eso yo quería ir a la agencia y mejoraría antes que perder las fábricas puedes independizar Cataluña podríamos haber hecho estoy pensando que quizá podríamos haber hecho el 11 de noviembre ¿sabes? pero el 11 de noviembre sería jugar con Castilla sería jugar con Aragón no es el DLC propiamente dicho ¿vale? voy a parar los entrenamientos de convoys que nos vamos a quedar sin entrenamientos de convoys perdón las operaciones navales que nos vamos a quedar sin petróleo y tampoco es plan no es que me hace el árbol de la República Española ¿sabes? es que es una locura lo recomendable es cazas pesadas para bombardear y patrullar pero no ganan más la superioridad aérea los no ganan más la superioridad aérea los cazas tenía entendido eso vamos a asegurar la guardia de asalto la otra vez la aseguramos la guardia civil vamos a ver que pone en el evento la polarización de la sociedad va en aumento y con ella la violencia vamos a asegurar la lealtad de las guardias de asalto nuestra reserva de policía pesada bien entrenada sean imprescindibles si la violencia sigue aumentando supongo que es simplemente que te den unas unidades con policía militar u otras pues con que bueno lo otro son guardias civiles ¿no? la una son los guardias civiles y la otra la guardia de asalto no sé realmente qué diferencia hay pero estuvimos viendo el otro día ¿no? a que esto eran 10 unidades mal entrenadas con 3 batallones de infantería y esto eran 5 unidades entrenadas con 6 batallones de infantería es bastante mejor la guardia civil aunque la guardia de asalto es más cantidad de tropas ¿no? vale elecciones españolas gana el frente popular ahí está coalición del PSOE con el PCE en el gobierno y ahora pues va a empezar a ponerse nerviosa la gente entonces a ver qué podemos ir haciendo para asegurar regiones por ejemplo ahí están influenciándonos en Guadalajara vamos a resignar líder desleal y concesiones ante la izquierda probablemente lo hagamos también ¿no? pues bueno intentaré hacer cazas pesados entonces consigues un intermedio en superioridad y ataque a tierra vale o sea que en general lo que es recomendable siempre es hacer los cazas pesados ¿vale? vale pues intentamos hacer cazas pesados en cuanto tengamos algo de algún fragmento de tecnología libre aquí la cosa es intentar pelear la guarnición de Guadalajara que creo que no merece la pena porque ellos siguen insistiendo ahí o hacer concesiones ante la izquierda que es lo que vamos a intentar hacer esto nos da ah no no podemos vale porque no hay huelgas si hubiera huelgas pero esto es creo como más de la derecha ¿no? vale podríamos intentar pelear un poco esto no ibas con Portugal jugaremos más tarde con Portugal ¿vale? Ingeniería Mecatrónica vale vamos a meternos a hacer algo de aviación como hemos dicho me habéis dicho cazas pesados así que vamos a me habéis dicho cazas pesados o bombarderos si cazas pesados vale lo más recomendable te sale el cole en los países autónomos dios el hype ya queda poquito mañana a estas horas ya estaréis jugando seguramente ya estaréis jugando al DLC a la guerra civil que nos interesa más cargarnos a un general o ganar estabilidad y poder político yo creo que nos interesa más ganar estabilidad y poder político ¿no? antes que eliminar a un general que igualmente está bien ¿no? creo que en general las tropas de la izquierda son peores que las de la derecha ¿vale? es verdad hay que ir jugando con los vale vamos a entrenar a la juventud de la unión hay que ir jugando con las guarniciones eso es cierto pero bueno ahora no están influenciando en Cataluña eso sí que no lo vamos a acceder Cataluña tiene que ser nuestro antes que cualquier otra provincia porque es en principio donde vamos a a pelear o donde va a ser la mayor fuerza anarquista así que eso poco caro intentar recuperar ahora Granada y tal ahí Guadalajara que diga perdón y vamos a meternos por Doctrina de Fuego Superior como siempre el peso no es democrático es socialista igual a comunista rojitos en el hoy cuatro y cuatro ideologías comunista democrático no alineado y fascista así que el peso se enmarca aquí dentro de la ideología democrática probablemente se meterían dentro de socialista pero como o sea que dicen los partidos conservadores y los socialistas están metidos dentro de los democráticos así que es lo que hay si hicieran un DLC de expandir más la política probablemente los viramos como más divididos y tal pero bueno buenas a raíz de vertejo de hoy cuatro me ha gustado pensaba comprarlo recomiendas comprar el juego base o con los DLCs hay un descuento para pillarlo junto a ver yo te recomiendo en cualquier caso comprarte el juego base y los DLCs un poco del interés que tengas ¿sabes? o sea yo por ejemplo si tienes curiosidad por jugar en China cómprate el DLC que se centra en China si te apetece jugar con la guerra civil española cómprate este DLC que va a salir ahora hay de todos modos los DLCs suelen como añadir cosas para todo el juego vale en plan o sea esto es un poco más complicado vale de seguir pero es como el DLC de España por ejemplo mete espías mete todo el tema del espionaje el DLC de China mete como jerarquías de mete como jerarquías en el ejército mete la posibilidad de hacer decisiones políticas por aquí no sé cada DLC trae cositas aparte de mejorar algunos países vale pero yo lo que recomiendo sobre todo es el juego base porque con el juego base te puedes meter una partida multijugador y si el anfitrión tiene los DLCs tío como se las están arreglando para se las están haciendo con Paquito como se están arreglando para meterme tantos tanta deslealtad el cabrón en principio van a tener ventaja por lo que veo lo que podríamos hacer quizá no hacer un foco ganar más poder político y pelear más las guarniciones eso me parece una estrategia también nos vamos a poner 40 en breves me han quitado Cataluña entera que bestia y como han sacado tanto poder político ellos es de coña no sé bastante bastante bestia tendría que añadir ideología monárquica sí porque los monárquicos al final son no alineados y al final como va a haber tantos países con rutas monárquicas podrían hacerlo perfectamente vale pues va a saltar la guerra civil en breves en 38 días si no me equivoco no podemos hacer nada al respecto subrimen las huelgas vale ahí tenemos el caza pesado vamos a empezar a crearlo ahora y mientras tanto me gustaría sacar no sé los motorizados vamos a sacar a montaña ya lo tenemos perfecto para caidistas no los he utilizado nunca pero podemos sacarlos vale vamos a empezar a entrenar brigadas de montaña no no puedo entrenar brigadas de montaña vale pues no sé vamos a terminar el foco mi plan es solo mejorar Cataluña por donde te vas a rebelar añadir industria militar con manpower si estamos un poco en ello vale no voy a hacer ningún foco mira todas estas unidades desaparecen cuando acabe la guerra civil esto te lo dicen aunque aquí nos dan 10 unidades extra tío que aquí es un poco que te renta o sea aquí es un poco que te renta que es mejor que vayamos a seguir sacando focos o ahorrar para combatir algunas vorniciones porque ahora deberíamos ganar un montón de puntos cada día no porque esto estalló automáticamente vale bueno pues más o menos histórico o sea no se han llevado nada por aquí voy a sacar las tropas del norte vale les ganaremos si somos fieles a nuestros principios democráticos les ganaremos mediante una lucha revolucionaria mundial vale completamos el enfoque con consejo de defensa regional de aragón y ahí está o sea empezamos el camino anarquista vamos a ver qué tal alexmt muchísimas gracias 11 meses ya madre de dios muchísimas muchísimas gracias tío joder vas a hacer un añito en nada tío hace un año que empezaría a streamear es fuerte tío muchas muchas gracias alex tío los carros blindados como están están bien hay de hecho uno nuevo creo que es el como ligero de reconocimiento que es este ah no si es este aquí el vehículo blindado que luego lo haremos ha sangrado con el país vasco eso es verdad sí pues bueno vamos a sacar las tropas de Asturias y vamos a meter foco por o bien armar el pueblo o apropiarse de los medios de producción vamos a armar al pueblo primero lo bueno es que tenemos el frente como bastante bastante más claro que en otras ocasiones obviamente vamos a acceder el norte no creo que haya mucha discusión ahí ostras se han quedado aquí una provincia vale a ver como lo hacemos espérate vale aquí hay 23 vale pues vosotros poneros tal que así sabes dejaría gente defendiendo el mar yo creo pero bueno vamos a hacer aquí otro esto lo vamos a poner así vale y vosotros joder vale si me han quedado gerona uff esto es un poco liada en verdad si a ver como hacemos esto a ver que he hecho tío la he liado ¿verdad? ahora la estoy liando tío vale Drax cálmate vamos a ver a ver todas estas tropas son un ejército que se van a encargar de esta región vale vale estoy todo bien estas tres de aquí se van a encargar se van a encargar de estos tipos vale y estas de aquí junto a toda esta parte de aquí van a ponerse una línea retirada aquí vale y ya veremos un poco como vamos a tomar toda esta zona pero prefiero tener como norte-sur sabéis y aquí vamos a sacar todas las tropas intenta revelarte con los anarquistas en Cataluña en vez de en el sur bueno bueno calma 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 bueno vamos a ver que pasa me mandan divisiones los soviéticos siete unidades casi no vale ya era efectivamente que podemos hacer estos se están moviendo vamos a decir si no nos si no nos palman tropas o sea si no nos separan a nadie eso es eso es vamos a hacer toda Cataluña pero es que creo que lo prefiero ¿sabéis? vale el efecto Carlista está sobredimensionado perdáis mala suerte probablemente podríamos salvar Tortosa pero es que tampoco nos han salido tantas tropas como para defender esto ¿sabéis? y lo que no sé en qué momento nos revelamos la primera línea de la guerra civil se consolida vale tú vente por aquí vale tenemos fábricas civiles libres pues vamos a hacer en principio infraestructura en Madrid yo creo bueno general es cierto esta unidad bueno esto se puede quedar defendiendo a Alicante pero vamos a meterle en el acrito rosa sí sí ahora vamos a hacer generales y eso estos vamos a ponerle a Valentín González y estos a Eduardo Medrano ahora veremos si podemos quedarnos con algo de territorio pero quiero ser como un poco paciente ¿sabéis? estos son los marrones ¿no? vale vale puedo hacer una línea retirada algo así a ver si podemos no hacer el territorio vamos a hacerlo ¿sabéis? a ver ¿qué podemos hacer? ofensiva de ofensiva por Madrid yo primero terminaría con esto y luego haría una ofensiva por intentar tomar Madrid o Guadalajar es que Guadalajara me va a sacar un montón de puntos vale pues una cosa que yo recomendaría en sí es como no gastar al principio muchos puntos en hacer focos y asegurar más las guarniciones ¿sabéis? como que no hay tanta necesidad en realidad esto lo ganaremos esto se puede pegar aquí lo más grande yo os digo vale y este hombre vamos a asignarlo al rojo también al marrón que diga este se puede quedar ahí perfectamente vale aquí tendríamos un ataque muy claro en Madrid pero bueno estamos preparando ofensiva por Guadalajara así que intentaremos primero tomar Guadalajara y vamos a asignar todo esto dentro de un gran general que va a ser Buenaventura Durruti sí señor el líder de los anarquistas creo que sin ningún sin mucha duda vamos han llegado a Valencia los soviéticos pues tengo curiosidad por dónde se levantarían los anarquistas de hecho no nos dice aquí ¿no? ofensiva de Madrid inminente preparando la ofensiva no nos dice cuando se alzaría el cuando nos alzaríamos los anarquistas vale anarquismo portugués esto puede estar curioso controla los desembarcos de las tropas de élite de África es verdad además tenemos que intentar cubrir un poco los puertos para que no nos la líen que es lo que nos pasa un poco en la otra en la otra ocasión pero fijaros que aquí podemos tomar una provincia claramente haber cercado a la gente de de Cataluña hubiera sido genial ¿no? pero a ver si se mueven y echamos un cable para atacar aquí si nos podemos cargar un par de unidades ¿sabéis? vamos a editar el frente bro quédate ahí vale y ponemos a nuestra flota patrullar ¿no? sería lo suyo por cierto estos los tenemos que sacar de aquí que se me olvidó total totalísimamente vamos no pueden ir por mar vale nos están atacando en Madrid y nos hacen pupa quieras que no pero bueno estos van a reforzar rápido espero nos están moviendo poco a poco bueno no pasa nada porque hay otra persona en directo ahora mismo o sea cada uno es libre de hacer lo que quiera ¿no? digo yo no pasa nada porque hay otra persona en directo yo creo que cuantos más mejor ¿no? supongo estos no consiguen irse ¿o qué? igual nos la lían un poco ahí bueno si conseguimos reforzar a tiempo podríamos empezar algún ataque por aquí no sé cuándo tardarán en tenerlo trataremos en tenerlo ofensivo 68 días en principio me parece demasiado te dice cuando viene la revolución donde dice opresión del gobierno a ver pues a represión del gobierno inminente ¿no? 200 días o sea tenemos ese tiempo para intentar estabilizar un poco las cosas vale pues a ver si no nos oprimen muy pronto joder no han llegado a tomar caspe de verdad tío es que yo a veces alucino tío muévete aquí coño pesado ahí están cruzando río y tal ¿no? no me cago en la puta esto no lo vamos a tomar en la puta vida tío ay qué pesadilla tío a veces son súper lentas las tropas macho vale pues podríamos empezar ataques en esta zona aunque son todo tropas de guarnición y tal lo de siempre pero bueno por intentar cosas que no falten ¿no? y ya ya si los soviéticos hacen algo pues increíble que estos no los puedo retirar entonces no se van a retirar o qué los soviéticos en Valencia tomando el sol ya eh bueno a esta Valencia la vamos a perder seguramente pero bueno lo que aguante está bien y estos de aquí están en el 87 ya le va cayendo la organización 26 a ver 25 si le va cayendo ¿no? o sea eventualmente Palmara liberaremos aquí unas cuantas tropas que casi las podríamos destinar a proteger los puertos por cierto yo quería utilizar esta gente en patrullar el Mediterráneo para que no nos desembarquen vale y estos pues si saliesen de Asturias que es lo suyo estaría bien no sé si se van a retirar si no lo van a hacer 74 vale Casper no lo pillamos ni de coña y encima aquí perderemos a una tropa así que saca los aviones cierto 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 vamos a mandarlos a Valencia por cierto os habéis bajado alguien el juego este de el juego este de del Stellaris os lo habéis bajado porque de hecho hay un clan y todo tío puede ser como el Clash Royale de la gente de Paradox y que lo pete todo o sea no lo he probado mucho rato vale he estado probándolo solo un ratillo y o sea no es que no me haya convencido pero no sé si soy yo como el el target de de esos de esos juegos sabéis que igual está muy bien pero lo que digo vale vamos a ver si podemos hacer algo por aquí interceptación ataque naval ya a ver que tal se da esto aparte que ganamos así que todo eso estaría bien y si vamos ganando alguna batalla por ahí pues perfecto porque parece que estamos a punto esperando a que termine lo de la ofensiva y no sé dónde nos levantaremos tío igual tenemos una mierda de terreno porque normalmente como que los anarquistas se levantan en en Aragón y en Cataluña pues igual solo nos quedamos esta parte va a ser como un poco rato eso el del estelaris no está para iPhone ah danzón no está para iPhone entonces ostras que cantidad de gente aquí no no se van a retirar las tropas de ahí entonces me quieres decir que no se van a retirar no pueden huir por mar creo que no porque ahí no sé si teníamos alguna tropa más pero bueno oh hemos acabado con estos maravilloso vale entonces yo protegería un poco los puertos vale tú aquí tú aquí tú aquí y eso que no nos hagan desembarcos navales y el resto de la guerra pues a ver que tal tú por ejemplo podrías harías bien moverte ahí si no vale yo creo que los de Paradox se han copiado el agente del Geyser Ridge para montar este escenario y la guerra civil a ver no lo sé siempre se levantaban los anarquistas y los comunistas ¿no? y los carlistas ¿qué digo? los anarquistas y los carlistas siempre se levantaban ¿no? históricamente digo que el maestrazgo y Valencia si igual nos levantamos ahí no lo sé ¿la república le apoya a alguien más aparte de la URSS? no y de hecho a los anarquistas no nos apoya absolutamente nadie cuando el Ojo en su momento era muy triste que la URSS te mandara unos pocos y los nacionalistas son apoyados por chinos italianos japoneses y países latinoamericanos ya la verdad que es que es duro tío la verdad que es muy duro es bastante bastante duro vale vamos a hacer lo siguiente vale vamos a meter a este ejército de aquí en uno nuevo y estos 12 de aquí lo vamos a editar para que defiendan solo esta zona y este nuevo vamos a meterle a un nuevo general que es José Miaja le vamos a poner frente aquí y objetivo tomar todo esto vale ¿puedo entrenar tropas de montaña? yeah mira pues si podemos tener tropas de montaña sería genial esto es la clave tío al menos en base a la experiencia que podemos tener pero si molaría que en algunos casos te apoyasen a alguien más ¿no? un F por esta pequeña tropa yo espero que Paradox meta modelos también os digo yo espero que Paradox meta modelos en el futuro para el resto de tropas de España vamos a atacar ahí que parece que podemos ganar y estos ahí por ejemplo lo bueno que esta zona no es tan montañosa como otras vale ganamos estabilidad ataque de divisiones defensa de divisiones y planificación está muy bien ¿por dónde tirar ahora? brigadas internacionales tendríamos el espíritu brigadas internacionales que nos otorgaría más mil de mano de obra semanal porque viene la gente de todo el mundo a echarnos un cable el tema necesitamos eso antes que otra cosa mira esto nos da más ataques de divisiones ahora de Mampogor de momento estamos bien pero no hay nada que me vamos a poner esto me parece que es lo más interesante vamos a leer el foco por cierto nuestra causa ha llamado la atención internacional ha venido gente de todo el mundo para luchar contra la amenaza fascista a nuestro lado no rechazaremos a nadie siempre que trabajen por el bien de la comunidad los organizaremos en brigadas internacionales pues venga vamos a pedir ayuda internacional que bien nos va a venir vale en 29 días podemos comenzar la ofensiva va este que se quede ahí y vamos a mandar esta última tropa alicante por ejemplo valencia estaría bien también pero bueno eso que me gustaría mucho que que paradox obviamente actualizase los los focos creo que nos gustaría a todos actualizase los focos no coño soy imbécil que actualizase lo de los modelos esto lo vamos a perder medio a mi si y creo que no hay mucha alternativa bueno si aguanto un poquito más llegará una tropa para reforzarle que eso va a estar bien pero el resto no tiene mucha pinta si ganan vamos ganando provincias poco a poco está bien lo que me preocupa obviamente es que coño va a pasar con el alzamiento creo que es lo que tenemos todos curiosidad históricamente los carlistas fueron como los nacionales aunque la mayoría de los líderes se exiliarieron en la unificación de partidos volvieron más tarde algunos acuerdos fusionar un partido republicano como la franja española y un monárquico no es buena idea bueno pero paradoxo Franco dijo ahí con toda su polla que se fusionaban y se fusionaron no hubo mucha alternativa digamos ¿no? los cazas pesados cierto no los estamos creando creo que no los estamos creando es que tenemos tres fábricas militares ¿sabes? vamos a cambiar esto por caza pesado y dejamos de crear armas en plan vale luego tenemos que utilizar fábricas civiles para conseguir esto ¿cuántas tenemos? cinco ya vamos a comprar muchos materiales buenas tormento nada estamos jugando con la España anarquista no sabemos cuándo nos vamos a revelar esas cosas hemos tomado aquí una provincia por cierto y aquí otra maravilloso y aquí al final vamos a aguantar así que guay vamos a insistir ahora aquí arriba y deberíamos ganar así que poco a poco retomamos guadalajara al menos y luego ya veremos donde podemos avanzar vale sería gracioso el consejo de defensa de Aragón no tenga Aragón pues tiene pinta de que va a pasar eso al paso que veamos tiene pinta de que va a pasar eso creo ¿no? porque no sé en qué momento podremos tocar alguna cosilla extra sí porque no ha cambiado el nombre del país ni nada me hagan 98 perfecto pues vamos a seguir insistiendo para arriba 99 esto es la gracia del joy en el momento en el que has petado en un sitio y puedes avanzar pues hay que seguir insistiendo bueno 99 ahí está vamos a mandar alguna tropa para aquí y estos que entretengan ahí ¿no? eso es cruce de río no me hace mucha gracia atacar por ahí pero bueno vale extrae al punto de terminar la ofensiva ¿no? tendremos bonus en combate devuelveles la batalla del ebro si en el negro los si en el negro los tanques y aviones de los países sin foco supongo hay por ejemplo un país que no tenga foco Grecia ¿no? bueno es que no los puedo ver ¿no? no, no los puedo ver pero supongo que sí ¿no? o sea si no les han dibujado nada pues entiendo que complicado 91 ahí nos atascamos un poco es que vienen súper bien las tropas de montaña tío de hecho a ver si se nos crean a ver podríamos sacarlas ya en verdad ¿no? que no tengan experiencia nos echarían un cable por por la zona de Aragón creo que es lo suyo vale vale se están retirando aquí claro es que esto es cruce de río otra vez ahí les apoyamos oye pues vamos tomando terreno quieras que no ahí vamos a echar un cable también aunque esa batalla va a ser bastante bastante más duro y vosotros si podéis apoyar aquí hacedlo coño ya que la I está activa en esta partida por algún motivo vamos a hacerlo entonces ahora por ejemplo es cuando hemos estabilizado la guerra que dices ahora estamos bien pues ahora en breves nos revelaremos ofensiva de Valencia vamos a meter ofensiva por Aragón Oriental por ejemplo que deberíamos haber puesto algo por aquí no? Mayador hizo algo así y es ahora que es cuando vamos bien ¿por qué digo voces? hostia que me ha dejado el lol abierto tío bueno y ahora que estamos ahora que estamos ahora que estamos bien o sea me había dejado el lol abierto y estaba como en partida ¿sabes? me empezó a hablar un amigo ahí debe ser un poco random llegadas internacionales perfecto vale empezamos a generar el manpower vamos a apropiarse a los medios de producción ganamos sociedad anarquista más velocidad de construcción de fábricas militares y civiles un poco no muy interesante si me preguntáis por qué porque hay aquí tantas tropas vale con estas tropas casi vamos a cargarnos lo de esto es que esto no lo estamos empleando realmente para nada y vamos a meter una nueva línea tal que así y vamos a meter objetivo no es un poco tomar Zaragoza ¿por qué sale de ahí? ¿por qué sale de ahí la línea? ¿what? mierda mierda eran estos ¿no? claro me he confundido mierda dios como me he rayado con las voces tío he dicho ¿qué cojones? pero ¿qué demonios? a la ofensiva debería ser absolutamente por llegar al ebro ¿no? así que nada la ponemos en marcha y estos también vamos a poner en marcha por cierto que no lo hemos puesto para mayo del 37 nos queda unos poquitos meses de tranquilidad yo creo que solo se juega al Fornite y al FIFA 20 hemos puesto algunos países en enfoco histórico ¿vale? por por darle más chichilla a la cosa pero en general la partida ya comporta un poco históricamente supongo aunque cada país sabe un poco lo que le pete ¿no? por ejemplo Alemania no sabemos qué está haciendo Polonia está haciendo remanchismo polaco ¿Polonia se va a hacer fascista? Habemos Polonia fascista me va a reforzar ahí que no nos peten nada porfa tienes una unidad no asignada a ver todo esto están defendiendo los puertos así que sí creo pues eso que si os bajáis el juego este del móvil de Paradox me entreos a mi clan y nos convertimos en el primer clan del mundo de España de Latinoamérica y del mundo ¿vale? o sea hacemos algo así tenemos el puesto Aragón Oriental supongo Occidental Trax no saques las tropas de montaña hasta que te rebeles ya eso es buena idea en verdad pero es que se van a sacar solas ¿no? ¿qué tema es eso? o sea no sé que las cancele creo que se van a sacar solas no sé qué parte del país nos vamos a quedar sinceramente como no se revela automáticamente esto en Barcelona o yo qué sé ¿sabes? no tengo ni zorra por cierto las tropas de Asturias ah mira al final se salvaron vale ¿podéis llegar aquí sin dar la vuelta al mundo? bien grandes grandes ¿qué haremos con ellas? pues creo que vamos a venirnos a esta zona a intentar hacer una ofensiva que puse al final a la Gona Oriental ¿no? bueno ahora vamos viendo buenas tus a ver Trax no asignada te sale arriba la notificación ah claro estas claro estas son las que están en África vale vale no se sacan solas las explicas cuando veas yo creo que cuando se entrenan al 100% salen solas aunque si quito que eso es si no pongo ubicación creo que no vale me han pillado aquí una flotilla vamos a salir a explicarles un poco de qué coño va esto mostrar estos también cancelar reparación hombre pues no mejor no cancelar la reparación que estos tíos han llegado vamos a poner un ejército en plan aquí y cuyo objetivo sea llegar al río nuevamente y cuyo líder va a ser Juan Modesto demasiados líderes demasiadas cabezas pensantes en esta república traxas probado la falange no no he probado la falange he probado la España carlista la España republicana y ahora estamos con el anarquista así que la falange queda pendiente de probar de ser probada de probarse vamos a ayudar aquí no nos hacen demasiado daño especial en ningún sitio por lo que veo a ver si les hacemos pupita y luego lo de ir sacando manpower está muy bien así que está guay que lo hayamos sacado medio pronto mujeres libres que estoy viendo si hay forma de aplazar la rebelión con esto la máxima concesión más apoyo bélico semanal más ataque de divisiones defensa de divisiones y 70 días a la misión represión del gobierno inminente vamos a intentar sacarlo no sé si nos da tiempo por números creo que no mientras que no tengas una zona designadas no salen solas vale y en una partida vi que te levantabas en ciudad real y andalucía ostras será seguramente random pero es que me gustaría como poder calcularlo ¿sabéis? en plan poder saberlo mola saber cuando nos vamos a levantar pero es que aún así me da la sensación de que no o sea eso que mola saber donde nos vamos a levantar me molaría saber cuando nos vamos a levantar pero me molaría o sea me mola saber cuando nos vamos a levantar pero me molaría saber donde nos vamos a levantar esa es la cuestión vale podemos iniciar la otra ofensiva ya sí vamos a darle son estos paracaidistas es que no sé por dónde meterme de momento bueno en la investigación siempre está bien ¿no? Andalucía tiene unos focos anarquistas grandísimos que es lo que se conoce en medio de España es que lo famoso es como Aragón ¿no? Aragón y Castilla y tal o sea Aragón y Cataluña Castilla claramente no Castilla Trax no aquí hemos ganado una provincia poco a poco parece que vamos avanzando podemos echar un cable aquí podríamos ganar pero bueno lo suyo es dejar también que sea vaya recuperando la moral de las tropas y esas cosas así que vamos para allá y esto en cuanto tengan el plan listo pues atacamos también aquí podríamos intentar hacer una bolsa ¿no? invitaríamos las tropas de montaña es que el tema es ese ¿no? ¿cuántos cazas pesados has hecho? creo que no se habrá creado ninguno todavía ¿no? o sea estas alturas uno al mes ah tenemos dos hechos en reserva tenemos dos pero hay que intentar hacerse con más tenemos inferioridad en el aire sí podemos meter aquí cazas pesados pero ellos tienen superioridad parece ser así que no sé muy bien si siguen insistiendo si estamos perdiendo la batalla aérea vamos a caer los cazas pesados a ver si pueden girar un poco las tornas y que hagan supremacía aérea vale este ataque lo vamos a parar vamos a ver si podemos ayudar aquí en Teruel hasta que se quede de momento recuperándose un poco sí porque molaría tomar Teruel y hacer bolsa aquí pero va a ser complicado tú que estudias ciencias políticas podrías hacer un sistema un resumen del sistema de gobierno del anarquismo a ver el anarquismo a ver igual se indigna alguien algún comunista en los comentarios pero yo diría que el anarquismo es un poco llegar a ese ideal de una realidad socialista pero sin pasar por todo lo previo del mira si hacemos la máxima concesión son solo 35 días así que vamos a hacerlo y así esperamos un poco a revelarnos ¿no? sí que nos da tiempo eso sería un poco llegar a ese ideal de vivir una realidad sin estado sin que nadie se imponga etcétera 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 sin pasar por todo el tema de la dictadura y el proletario y tal por lo que tengo entendido ¿vale? porque no sé los anarquistas que conozco no se alejan mucho de gente de izquierdas como muy radical ¿sabes? o sea no digo en mal sentido sino que que a veces el anarquismo no tiene por qué ir ligado de de ser realmente de izquierda ¿sabes? o sea es como algo que puede ser más ¿cómo decirlo? más transversal ¿sabes? en plan de joder tú quieres realmente tener una autoridad por encima quieres tener eh quieres retirarte aquí bro este lo vamos a meter en ejército marrón ¿no? ahí está vale pues vamos a extenderlo mierda ¿por qué no me deja pillarlo tío? ahora vale si no o sea Mirkin no sé si no sé si me he explicado bien o sea sería como la idea de pues eso tú acabas aboliendo el estado y todo esto pero de forma espontánea ¿sabes? sin pasar por la por la dictadura del proletariado por el la toma de medios de producción etcétera ¿no? sería como todo espontáneo que ahí es donde creo que radica la complejidad de alcanzar el vamos a poner algo caballero de alcanzar la la realidad anarquista un proyecto que sin duda es bonito ¿no? es bonito atractivo pero claro eh tiene esa complejidad que quizá es donde donde se podría atascar un proyecto anarquista de algún tipo ¿no? ¿cómo se gestiona un país sin gobierno? o sea a ver hay un montón de pensadores anarquistas pero yo creo que la solución por la que pasa es una una suerte de junta nacional muy asamblearia claro que quieras que no es un órgano de gobierno ¿no? que decidiera pues ciertas cosas de carácter internacional etcétera ¿no? pero personalmente pienso que de funcionar el anarquismo tendría que ser como algo a nivel muy global ¿vale? bueno yo tampoco soy o sea no domino el anarquismo ni mucho menos ¿no es? eh así que probablemente un anarquista nos lo podría explicar muchísimo mejor estas cosas ¿no? pero pero yo pienso eso que es un sistema que indudablemente pasa por que tiene que funcionar a nivel global ¿no? tiene que existir a nivel global para para poderse plantear el el lograrse con éxito ¿no? a ver esto es como digo mi opinión personal ¿eh? si hay algún anarquista en el chat y nos puede explicar un poquito más y como digo desde ¿cómo decirlo? desde el respeto y sin tratar de ofender a nadie o sea yo pregunto con toda la curiosidad del mundo no pienso que mi forma de pensar sea superior a los demás ni que mi mi ideología o la de nadie sea superior a nadie yo creo que mediante el uso del razonamiento y de la palabra y tal pues podemos acercarnos todos un poco a comprender un poco a los demás y el cómo funciona el mundo ¿no? pero bueno esto es mi visión de un chaval que ha estudiado ciencias políticas durante cuatro años ¿existe alguna vez un país anarquista? no y de hecho las únicas los que yo sepa ¿vale? igual hay alguno más que se me escapa los únicos casos de anarquía que se han dado en la historia han sido el consejo regional de defensa de Aragón que efectivamente digamos Aragón Oriental fue una zona anarquista durante unos meses durante la guerra civil española y el otro caso que se conoce es la comuna de París que es cuando Francia pierde la guerra franco-prusiana ¿qué hacemos aquí? un segundo voy a terminar de explicarlo cuando Francia pierde la guerra franco-prusiana París se queda carente de gobierno durante un tiempo no sé cuánto duró la comuna de París no sé ni si llegó a dos meses o algo así y se conoce como otra de las experiencias anarquistas que ha habido y que eso tuvo mucho impacto en todo el pensamiento posterior de a lo que podían dar lugar estas cosas a ver ¿por qué nos metemos? más fábricas de consumo más fábricas de consumo rendimiento de fábrica es que no son como cosas que necesitemos ahora mismo población reclutable compra de armas extranjeras dueños de nuestro destino CNT-FI se convierte en el partido gobernante no se celebran elecciones públicas el partido comunista se llama POUM y España pasa a ser el consejo regional de defensa de Aragón y esto nos da tiempo a sacarlo igual con esto evitamos la guerra civil vamos a ver que contradicción de sistema es que es complejo pero a ver ya sabéis que el papel lo aguanta todo y probablemente los pensadores anarquistas sobre el papel han conseguido imaginaros el sistema o justificarlo y estas cosas la comuna de París y focos aquí en España en otros sitios también con las zonas ucranianas aparte antes de que la ursa lo sacó hasta la pues eso en general eso es muy buen punto porque en general yo creo que en los conflictos bélicos así profundos civiles ¿no? incluso pues se han dado esas ventanas de oportunidad ¿no? de que existan a ver en realidad es como más que anarquismo o sea una visión de anarquismo sería como un estado de una autonomía elevadísima ¿sabéis? imaginaros el cantonalismo ¿no? que que existe en Suiza por ejemplo que allí pues cada región tiene muchísima muchísima autonomía eso es quizá una forma de acercar o de reducir la autoridad que otros tienen sobre ti mismo o sobre la región en la que vives es como una forma de o sea sigue siendo lejano el anarquismo pero entre un estado centralizado o una federación pues quizá es llevar como la federación al extremo ¿no? que haya como unos órganos de gobiernos supranacional muy mínimos que sean super escasos o sea que lo principal sea las regiones y yo que sé un parlamento regional que sea muchísimo muchísimo más importante que un parlamento nacional ¿no? o sea que por ejemplo en España sería implanteable o en Francia o en Italia bueno en Italia también en Alemania por ejemplo hay alguna región que es que tiene bastante importancia ¿no? yo he preguntado porque creo que nadie sabe muy bien cómo funciona el anarquismo conocemos el fascismo el nacionalsocialismo el comunismo que esa es otra o sea la gente identifica nacionalsocialismo es decir la ideología nazi con el fascismo y esto pasa muchísimo y gente que ha terminado mi carrera también cuando en realidad obviamente tienen cosas en común ¿sabes? pero no son ideologías iguales ¿no? o sea no creo que todo el mundo o sea obviamente no todas las gentes de derecha son fascistas ¿vale? porque esto también es algo que intentó o sea la gente es que la gente está hoy en día yo creo que está muy radicalizada la gente tanto a la derecha como a la izquierda ¿vale? pero esto de que tengo amigos que son muy de derecha y dicen no es que putos rojos tío son todos unos radicales tal pues los hay ¿no? hay gente muy radical de izquierdas ¿no? igualmente hay gente muy radical de derechas y yo tengo amigos muy de izquierdas también que dicen coño son todos unos nazis son todos unos putos fascistas tal y es como joder realmente un tío por ejemplo que es un liberal es un fascista ¿sabes? o sea liberal en el sentido económico ¿no? que es lo que suele ser el liberalismo en España que luego hay otros tipos de liberalismo ¿no? o sea el liberalismo también puede entenderse como una una forma de de anarquismo ¿no? la idea de la libertad sobre todas las cosas de que absolutamente nadie te pueda decir eh lo que tienes que hacer en tu vida o que nadie pueda tomar una decisión sobre ti eso es una visión del liberalismo clásico ¿no? que no tiene por qué ser económico también lo digo ¿vale? puede puede juntarse el liberalismo eh de pensamiento con el eh ¿cómo decirlo? con el con un conservadurismo económico pues de poner impuestos de hacer un estado social etcétera ¿no? o sea que la la realidad política o todas las ideologías políticas que existen son una locura o sea es increíble como para categorizar a toda la gente de izquierdas como eh comunistas o a todos los de izquierda o de derechas como nazis ¿sabes? o sea yo me acuerdo por ejemplo eh una vez que estábamos eh viendo tertulias políticas ¿no? y pusimos una de como la tuerca por ejemplo ¿no? que es una famosa de Pablo Iglesias pero pusimos también una intereconomía y y había un tío eh que creo que él se declaraba fascista ¿vale? pero como que tenía como su pensamiento muy muy estudiado ¿no? o sea obviamente no voy a no voy a defender lo que piensa ese tío pero eh intereconomía que os podéis imaginar que es una casa que es de derechas ¿no? una una y que va a haber tertulianos políticos que son de derechas entonces vas a decir coño pues ahí claramente todos van a ser eh economía libre mercado pro Estados Unidos pro Israel eh bueno este tipo de cosas ¿no? que podemos encontrar en una persona de derechas eh estándar de España ¿no? y este hombre pues eh él se declaraba como fascista y discutiendo a muerte contra otros tíos de derechas pero que claro que ellos eran liberales liberales económicos y él no se declaraba como liberal económico leaba más de las doctrinas pues que se vivieron con la época de Franco que hubo obviamente hubo mucha liberalización pero de de hacer como una economía pues mucho más social ¿no? algo más paternalista y tal obviamente no defiendo lo que piensa este hombre o sea no no diría que me identifico con él pero pero eso ¿no? para que la gente vea que hay dentro de lo que es la derecha por ejemplo pues cosas distintas ¿no? pero esto hoy en día pues la gente tiende a generalizar tienes tropas sin desplegar y sin meter en ningún ejército estamos esperando a rebelarnos estamos esperando para rebelarnos para sacar las tropas ¿vale? o sea un poquito de paciencia igual evitamos la rebelión ¿sabes? porque vamos a sacar este foco igual hacemos magia negra ¿qué diferencia hay entre el fascismo y el nacional sindicalismo? ¿qué ve con nacional sindicalismo te refieres al nacional socialismo? yo diría que el nacional socialismo tiene un corte por ejemplo racista especialmente destacado ¿no? o sea los nazis tenían todo lo dirá piñón contra contra los judíos por ejemplo ¿no? lo diría así como un elemento clave de señalar a un o sea obviamente todas las ideologías señalan a un enemigo ¿no? pero yo diría por ejemplo eso que el nacionalismo es especialmente vehemente contra contra alguna etnia contra alguna raza mientras que el fascismo puede ser de un corte más populista ¿no? algo más transversal como que digamos que puede puede acaparar a toda la sociedad ¿sabes? realmente o sea no necesariamente tiene por qué ser racista ¿no? o sea los fascistas italianos serían racistas pues probablemente serían racistas pues con los africanos y cosas así ¿no? pero el fascismo italiano no se construyó sobre una idea en contra de una raza ¿no? el nacionalismo alemán sí no por supuesto está todo el tema corporativista que es muy similar ¿no? lo del pacto con las élites que se dio en ambos países de aliarse con con el capital nacional y cosas así ¿no? pero bueno quizá nos estamos metiendo aquí en unos pollos intensos ¿no? ¿estilos acroimperio? perdón alejio hispano no sé a qué venía esa pregunta con el arco capitalista ¿no? pues es son personas que están a favor de destruir o sea destruir o dejar el estado en los mínimos necesarios en plan porque creo que tienen o sea según tengo entendido sin pensando que el estado pues tiene que encararse las carreteras de de mantener el ¿cómo decirlo? la infraestructura pública cosas así ¿no? pero que si pueden cargarse pues unidades del estado hacerlo ¿no? quiero organizar la comunidad represión del gobierno pues ahí está a ver qué ha pasado vale pues nos hemos levantado en un pequeño rincón de de Andalucía let's go qué tal qué tal viva la revolución anarquista y estos tíos están más muertos yeah estos tíos están muertisísimos muertérrimos la falange la falange la falange en el 36 es que la falange nadie le da falange en el 36 no tendría no sé es que la falange en el 36 era una cosa muy pocha son nacionales sindicalistas yo tengo entendido que la falange yo tengo entendido que la falange sí que era de ideología fascista de hecho cuando la funda Primo de Rivera lo hace a semejanza de del partido este de Italia ¿no? capital el Rocío no por eso digo ¿eh? y o sea también os digo por ejemplo que yo tengo compañeros de carrera que están en el PP están en el PSOE en Podemos en Vox tal y porque literalmente o sea en la computación se puede dar la sensación de que la gente es como de de Podemos a muerte pero la realidad es que hay de todo quizá en el profesorado no tanto no hay tanta variedad el profesorado aunque os sorprenda sería como más del PSOE en al menos la experiencia que he tenido y luego tienes pues gente muy liberal y en general la gente de derechas es liberal ¿vale? en la experiencia que he tenido pero en el alumnado y de todo tío y ellos todo esto que os explico como que lo tienen mucho más claro o sea hay gente que os respondería como mucho más claro algunas cosas ¿sabes? pero no sé a mí me cuesta más más trabajo realmente ¿no? o sea me costaría más tener las cosas tan claras supongo avanzar hacia Madrid me parece una grandiosa idea pero es que los cabrones pues tienen tropas por ahí ¿no? que están en esa bandera y no la de la CNT5 no sé ahora no está mal ¿no? oh mirad esto la común anarquista como mola este retrato chicos está guapísimo sí señor anarquist commune pero bueno ¿por dónde tirar ahora? buena pregunta velocidad de divisiones cargas compartidas vamos allá puedo sacar ah fijaros que que bien tropas en Andalucía lo que pasa es que ahora las de montaña no nos van a servir de mucho ¿no? infantería si no no tenemos ni manpower ¿no? es que no tenemos manpower realmente ¿qué ha pasado? ah que han salido vale joder jm montoro muchísimas muchísimas gracias por esa suscripción tío que no me he enterado lo siento es que estoy sin cascos estoy por aquí muchas gracias por esa suscripción como digo y por apoyar al canal en estos días ¿qué estás estudiando? estoy terminando ciencias políticas que me queda típica asignatura que palma esté en un un año ¿sabes? si no te la quitaste pues estoy con estoy en esas ¿vale? estoy en esas así que eso con ganas de terminar ya y de empezar otra cosa aunque no sé muy bien qué voy a hacer el año que viene si os soy sincero vale me han quitado a largo caballero lo cual me pone triste tenemos cero fábricas civiles y tenemos una fábrica militar tenemos una fábrica en el país let's go vale pues y aquí intentaría hacer la del calamar ¿no? intentar tomar todas las provincias que podamos creo que es lo suyo así que vamos a intentar vamos a poner como un ejército que vaya o intente ir hasta Madrid amigo ¿vale? y al resto vosotros vais a intentar tomar no coño punta de lanza no vale ponte punta de lanza Diego y vosotros intentar intentar llegar hasta Murcia o algo así vamos a ver ya estamos pillando industrias y tal saco los montañeses si de hecho vamos a meterlos en un nuevo ejército y estos nueve tíos que no se que hacer con ellos que aguanten no en la media de lo posible en el ataque que ganen tiempo tío y estos los mandamos para Madrid también a ver si si pegásemos Madrid pronto sería genial vamos a ir haciendo un poco de microgestión porque da a mi que la IA no está muy por la labor tío André te lo vas súper rápido tío no hay mano de obra suficiente para fortalecer las guarniciones eh bro 50% no sé si son particularmente buenos que hacen estos tío no sé si son muy buenos combatiendo los anarquistas voy a hacer aquí un poquito de microgestión a los generales ¿no? bueno se han quedado estos con nosotros a ver si estos van avanzando rápido vale todo lo que podamos ir tomando de territorio nos viene genial ya lo sabéis y ahora la montaña etcétera ¿no? no tenemos fábricas civiles libres ¿qué es lo que nos interesaría? metería infraestructura aquí es que esto es un poco la putada que os digo ¿no? ¿dónde coño? o sea ¿cómo coño podíamos ser donde se iba a levantar nuestro país ¿sabes? o sea ¿dónde nos íbamos a levantar? en la guerra es un poco lo que os quiero plantear 66 podemos cruzar el mar llegar a la ciudad real y los de montaña siguen avanzando hacia Toledo lo cual mola ahí hacia Toledo bueno sí hacia Toledo ¿no? Toledo y luego Madrid podemos intentar ir frenando a las tropas enemigas así que vale Almería es que no tengo tantas unidades ¿no? no sé si habrá focos para conseguir como más unidades yo te hice el aviso de los anarquistas andaluces cierto cierto es cierto que me lo dijiste sí, sí es verdad van a distribuir tropas para ahí mejor vente ahí vale que se vayan y estos por aquí abajo no sé si se rendirá la república solo con con que caiga Madrid ¿sabéis? pero bueno se puede intentar ahí vamos a ganar parece ser lo bueno que creo que se ha quitado como el malus de el malus de estar en combates ¿sabes? mira las leyes económicas tenemos una ley de economía única que es la economía cerrada que no podemos hacer nada con ella ¿vale? de momento tiene pinta que vamos a tomar Madrid ¿eh? ¿puedo mandar estos a pillar Ciudad Real? a ver si se rindiese la la España democrática estaría guay pero no sé si tengo tropas yo para para plantar cargas aquí ganar estaría guay también vale nos han cazado en Toledo igualmente no está mal vamos a intentar llegar a Madrid por otra por otra vía vale intentamos embolsar ahí por ejemplo ahí tenemos un par de bolsas yo que sé igual podemos sacar algo en concreto y estos que insistan aunque sea cruce de río ¿sabes? vale estos van a llegar ahí Almería lo tomamos vamos a seguir hasta Murcia hemos pillado Madrid bueno pues bien supongo ellos ellos tienen que sacar tropas de aquí ¿no? estos a dónde se retiran aquí es que esto no nos vamos a poder salvar ni de coño igual deberíamos sacar tropas de de Madrid ¿eh? por si nos hacen mucha pupa tío a ver si disparamos ahí estaría guay venga tu ataca aquí aunque sea cruce de río como digo siempre da igual que facción elijas al final quien acaba sufriendo es el pobre Azaña sí ¿eh? joder tiene Azaña un libro muy interesante que se llama los recuerdos que tiene de la no los discursos que va dando durante la guerra civil súper interesante tío cómo va cambiando su visión y cómo habla también de la visión que había en ese momento ¿no? en España que por ejemplo existía como el peligro de que el peligro de que Italia nos quitase territorio y cosas así ¿no? eso está curioso vamos a por autogestión por ejemplo parece que es todo muy económico pero bueno vale aquí me preocupo un poco que nos cierren que nos hagan bolsa obviamente nosotros estamos aquí haciendo bolsa vamos a apoyar por aquí si petamos esto estaría genial vale mira que hemos rodeado que eso se ha rayado un poco yo creo vale efectivamente están yendo a muerte a intentar detenernos ah no es que están peleando entre ellos ¿no? o sea aquí supongo que se va a hinchar un poco la otra España pero bueno Franco no se levantó contra la república sino contra los que la habían destruido si 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 es un poco un poco eso ¿no? o sea el tío se arrepentía un poco por ejemplo de del papel que él tuvo en momentos previos a la guerra de de haber como avivado demasiado el el conflicto ¿no? pero bueno obviamente a posteriori es es muy fácil criticar ¿no? y creo que no es del todo justo tampoco podemos llegar a Valencia ah ya he perdido el río ¿no? estamos aquí igual se acaba rindiendo con que tomemos alguna ciudad más ahí le ganamos también esto ya son tropas bueno si van siendo republicanas bueno pues aguantar Madrid ¿no? es lo suyo ciudad real o sea si podemos evitar que eh refuercen eso vale esto lo hemos ganado eh venga si mueren estas tropas y ahora ¿qué pasa con Valencia? tío el Madrid es nuestro es una noticia ¿en qué dificultad está? en dificultad gestión de recursos tío una dificultad muy muy compleja tienes que valorar muy bien qué es lo que tienes y a dónde quieres llegar con ello hacer un análisis dafo y de ahí conquistar el mundo no sé si tenemos tropas para defenderlo todo me temo pero debería haber capitulado ya esta gente ¿no? o sea tiene que caer Valencia por huevos es que no sé si tengo yo tropas para defenderlo todo a ver tenemos población eso sí ¿y qué nos falta? equipo de infantería y caballería ahí es que no tenemos no tenemos fábricas para hacer nada chicos es muy duro a ver ¿pueden palmar estas tropas o qué? teníamos que ayudar aquí probablemente ¿no? aquí hay industria en esta ¿no? si en esa industria bueno pues vamos a aguantar Madrid y supongo que Valencia caerá por sí misma ¿no? se debería ¿cuál es el camino más difícil que tiene España? pues en teoría debería ser este o el Carlista creo que estamos yendo mejor en esta partida ahora mismo que con el Carlista en otras que no es hablar muy bien de mí tampoco pero bueno en principio es que el Carlista es complicado ¿esta tropa dónde coño va? está ahí andando no va a ningún sitio es curioso pero se mueve se muere ¿qué pasa? a esta debería palmar la verdad es que el mundo de la vidilla es la civil pero es un poco loco a ver sí lo bueno que todo esto va a estar sucediendo como de fondo ¿sabes? en la mayoría de partidas así que tampoco es tan grave supongo ya no tenemos los efectos de dueños de nuestro destino hemos perdido Toledo bueno es trágico pero tampoco tan trágico no vamos a llorar me están ayudando en el combate de Valencia y me encanta probablemente aquí nos nos dividan el país oye ¿cómo puede estar esto en 73? este coño hostia como aguanta Córdoba ya eh es un canteo y así mogollón de provincias en verdad es un poco raro que aguanten tanto ¿sabes? estamos en 86 por ganar la batalla porque nos están apoyando los de la España nacionalista nacionalista eh yo creo en cuanto caiga Valencia si es que cae lo vamos a dejar por aquí o sea la partida con con la España anarquista ¿vale? mierda no esto es muy malo no por nada sino porque quiero jugar un poco con Portugal y no sé qué hace aquí esta unidad por ejemplo quiero jugar un poco con Portugal y me da la sensación de que no lo vamos a ver si no y quiero enseñarlo quiero que lo veamos o algo está en 72 esta batalla lo están haciendo un poco de pupa como es lógico castellos y se están juntando todos los bandos o sea está pasando algo muy raro oye esta batalla que tío ya es un poco broma la gracia le va por el largo hombre la idea es que la idea era que se alargase y realmente lo han conseguido porque puede llegar a durar los 3 años que duró históricamente así que supongo que guay ¿no? eso en plan es lo que pasó ¿no? así que mira los portugueses tío no vamos a llegar a Valencia parece pero bueno ahí está el consejo de Aragón chicos miradlo en Aragón no pero no es necesario vale creo que me han matado ya una unidad lo bueno es que tenemos algo de manpower que es bienvenido para lo que suele ser esto Tractors el DLC es un acceso anticipado es un acceso anticipado pero el principio del DLC es final ya vale no va a haber más cambios o sea yo no los esperaría ¿sabes? what the fuck ah porque me están atacando aquí igual y tú casi retírate ¿no? aunque sea bro vale pues Córdoba es una broma tío no sé muy bien qué pensar desde aquí esto en teoría cae pero no cae es curioso y aquí si ganasemos esta batalla estaría muy bien porque podríamos salvar unas cuantas tropas pero me parece que van a morir que ahí inicie y termine el juego inicie en el 36 y acaba en el 48 si no me equivoco son 12 años muy intensos de fuego y destrucción mañana que hora sale el DLC pues es que diría a mitad de tarde porque últimamente como que los sacan a mitad de tarde pero ahora están sacándolos antes igual lo ponen por la mañana de todos modos no me emocionaría yo mucho con esa idea ¿sabéis? nada 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 abortamos misión Madrid chicos hemos perdido Madrid omega pero bueno es posible ganar con la España anarquista y es posible ganar con la España cardista así que el truco será descubrir cómo tomando Córdoba probablemente sea un buen inicio ¿no? pero bueno vamos a dejar por aquí la partida con la España cardista y y nada a ver si vamos un poquito con Portugal ahora